La noche de lo árbol, el niño de los ojos, la noche de nuevo tento de habilar, la tristeza de mi salvación fue de todo, y el rollo de manos siempre dejó el tiempo para pasar de nuevo. Soy la misma que yo, soy el mismo corazón de la vida, quien sabe que fue el haber cortado y abrigado la fe que se llegó. No podemos poner ayer, paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro oír, y al mismo oír, no muestro distintos, para qué fingir, paciencia, la vida es así, ningún rato no puede decir que es la culpa, por eso la mano pretende el silencio. No tembló al jardín. Ahora no te encuentras como un sueño, que fue una mentira de haberlo buscado, y así, Buenamente no quedan dos sueños de seguir creciendo, no hemos cambiado. Yo te corro el rato de aquellos veinte años, cuando era de baño, el sol familiar. Quiero verte siempre, y tanto entonces, lo que pasó anoche fue sueño. Aplausos.